Hola gente, ¿cómo andan? Feliz viernes a todos, primero antes que nada felicidades por haber llegado el fin de semana todos en una pieza Estamos en directo en Twitch como pueden ver ahora mismo, estamos streameando así que pueden venir con el link en la descripción a visitarme También estamos tirando updates por Twitter como siempre así que pueden seguirme ahí Y también se pueden unir por supuesto al Discord de la comunidad si quieren tirar memes, si quieren buscar gente para jugar Si quieren simplemente chilear, participar de sorteos, etc. En fin, todas las redes ahí Les traigo updates, no hay grandes updates hoy la verdad, estamos mirando algunos nuevos documentos que agregaron este papel por encima Que básicamente están pidiendo más dinero para restaurar a los traders, es decir a los vendedores A la marca de los 600 mil millones se llegó a abrir el flea market que ya está habilitado en el juego como podemos ver acá Podemos volver a vender y comprar cosas en el flea market, con lo cual el flea ya está restablecido Y nos siguen pidiendo la suma de dinero por supuesto para habilitar a todos los traders Nuevamente, como habíamos dicho ayer, el 600 medio que para mí confirmaba la hora La suma de dinero parecía que era el 1 de mayo La cantidad de días coincidía para ser exactamente el 1 de mayo el wipe Así que más o menos que seguimos en la misma la verdad Por ahora tenemos el flea market, así que tenemos más posibilidades de entregar dinero, digamos, hacia la causa Y nada, y ahora vamos a estar en stream, literalmente jugando, probablemente haciendo Viewer Kids O Zero to Hero, no sé, lo que pinte Así que los espero en el directo y espero que les sirvan estos updates Y nada, estamos todos esperando el wipe y esperando las noticias Si sale algo nuevo yo les informo y nos vemos en Twitch Ahora, ya Ah, y acuérdense de dejar like Acuérdense de dejar like y de dejar comentarios Porque si no, como no tenemos videos en estos días Va a decaer el canal y después no vamos a tener visitas Y Matt no va a querer editar más porque no va a hacer plata Y yo no voy a poder contratar otro editor Y listo, y no vamos a tener más videos Así que dejen like y comentario A ver si, los espero en Twitch, bye